¡Aló, aló! ¡Hola! Les saluda a su amigote Jotomero Simpson y les mando un saludo desde Springfield. Les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo. Pórtete bien, pequeño demonio. Me quiero volver chango. ¡Anda la osa! Esta Navidad espero que comas muchas... ...muchas... ...quillas... ...o muchas... ...cervezas. Bueno, les mando un saludo a su amigote Jotomero Simpson desde Springfield. Pequeños demonios. ¡Hola, amigo! Les saludo a su amigo Patricio Estrella y les mando un saludo desde fondo de bikini. ¡Así es! Les quiero desear una excelente Navidad y un próspero año nuevo. ¡Así es! También les saluda Don Cangrejo del Frustáceo Cascarudo. ¿Saben? Les quiero desear una excelente Navidad y un próspero año nuevo. Además, recuerda venir a gastar mucho aquí al Frustáceo Cascarudo para poder así conseguir mi millonésimo dólar. ¡Dinero, dinero! ¡Así es! Les mando un gran saludo desde fondo de bikini. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, humanos! Les saludo a su amigo Ryuk y les mando un saludo. ¡Así es! ¡Más vale que se aporten bien esta Navidad porque si no, los anotaré en mi Death Note! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Light, los humanos son mucho interesantes.